Recordando al señor Gustavo Magallón Villalba Voy a cantar un corrido a todo el público entero De un valiente que tenemos en el estado de Guerrero Que arribó su valentía hasta encontrarse al gobierno Como a las once de la noche, él salió de Juchitán Me voy a Soyuz Guerrero a ver a mi familiar Y también al comandante que me quería desarmar Llegando a Soyuz Guerrero, se dirigió a las cantinas Disparaba la pistola, ya no estimando su vida Quizás sepa el comandante, que ya llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no sigas disparando Puede venir el comandante, dicen que te anda buscando Díganle que venga a verme, no se andará desvelando Entonces dice Camacho, ¿quién es el que anda tirando? Me cuentan que es Eremesio, es el que traigo de encargo Reúnase la policía y vayan a desarmarlo Cuando los pido venir, Eremesio hasta se rían Acarició la pistola y él en su mente decía Si no mato al comandante, mato aunque sea un policía El comandante llegó, queriendo cortar los males Que rindiera la pistola, pensando que era un cobarde Contestó Eremesio López, no le rindó ni a mi padre Se regresó el comandante, pero sí muy enojado Se regresó al municipio, de donde lo habían mandado Quiero una orden escrita, para dejarlo tirado Luego se metió Camacho, adentro del ayuntamiento Se metió a firmar papeles, consignado por un tiempo Usted me traía Eremesio, yo lo quiero vivo o muerto Arreglate veintidós, que ya te vienen a traer Ahí viene mi comandante, que te quiere conocer Quiere probar mi valor, de mi pistola saber Se metieron las pistolas, sin tentarse el corazón Y Eremesio lo abrazó, con mucha resolución Lo soltó para morir, Dios te eche la bendición A los primeros balazos, la policía se corrió Les preguntaba Camacho, donde está la 22 El comandante está muerto, la gallina lo mató Entonces dice Camacho, pero muy acongojado No cabe duda señores, que Eremesio es tan diablado Hay que echarlo a la prisión, que muera ese condenado Lo echaron a la prisión, y Eremesio iba contento Lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Ya con Spai me despido, ya se me está haciendo tarde Ya cantamos el corrido, de un hombre que no es cobarde Se mató la gallinita, a un gallo de costa grande Los bosques me despido, ya se me manté Todos los gobiernos, la adulterer, a un indicated Gracias por ver el video.